El municipio no pretende cancelar los eventos programados en Mundo Nuevo por el albergue temporal para migrantes. Muchos se han hablado sobre este tema en el que el alcalde de la ciudad de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, decidió habilitar el centro de convenciones Mundo Nuevo para albergar temporalmente a los migrantes centroamericanos que se encuentran varados a mediaciones del Puente Nuevo Internacional, pero ahora el gobierno municipal de Matamoros informó que tras un análisis realizado por el mandatario e integrante de su gabinete, se determinó que ningún evento programado en este lugar será cancelado y en caso de que los migrantes acepten ser trasladados a algún albergue, se habilitará el deportivo ingeniero Eduardo Chávez. Los migrantes dicen que no quieren moverse del lugar porque temen perder el trámite con Estados Unidos. Por otra parte, el tema de la alimentación lo hace el Instituto Nacional de Migración y algunas instituciones de los Estados Unidos, principalmente de Brownsville, Texas, quienes manifestaron que se les hace difícil el poder llevar alimentos hasta el centro de convenciones Mundo Nuevo. ¿Ustedes qué opinan de toda la ayuda que se les ha brindado? No olviden dejar aquí abajo su comentario. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es INCISO.